Señalando que muchos jóvenes utilizan TikTok para obtener noticias. Por otra parte, algunos demócratas plantearon preocupaciones sobre la libertad de expresión por una prohibición y, en cambio, ha pedido una legislación más estricta sobre privacidad de datos. La legislación aprobada el sábado otorga un plazo de nueve meses que podría extenderse por tres meses más si el presidente de TikTok demuestra el progreso hacia una venta. Gustavo Cherky, voz de América Washington DC. Interesante, ¿no? A mí me parece muy interesante. A ver, básicamente, el asunto, como ya lo ha escuchado usted, es que se acusa que esta red social, TikTok, cuya sede principal, vaya, pues, cuyo cerebro, se podría decir, es chino, está realizando a través de la red social, ¿cómo se le llama? espionaje. Y esto, pues, resulta interesantísimo, porque TikTok es la red social más utilizada en este momento, a nivel de nuevo, va, bueno, resultará ilegal, ¿o no? Entonces, utilizar TikTok en Estados Unidos. Regrese luego de la pausa, regresa Sebastián Mier, por supuesto, cómplice. ¡Miren! ¡Es Fernando Platas! ¡El campeón de clavados! ¿Cómo lo hiciste para ganar tu medalla? Obvio, entrenar mucho. Sí, pero lo más importante para ser un campeón es poner en práctica tres puntos para una gran salud desde pequeños. Llegar una alimentación saludable sin comida. Practicar actividad física de manera diaria. Hazte chequeos preventivos de manera oportuna. Tú también puedes ganar una medalla si te lo propones. Niñas y niños sanos hoy, adultos sanos mañana. En Soriana, ya del segundo al 50% de descuento en marcas Saba y fórmulas infantiles en tapas 3 y 4. O el segundo al 70% de descuento en cuartitas húmedas para beber e incontinencia tena. Y pañales como dice, de 80 piezas, 2 por 489 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a 1022, a fin de descripciones. Soriana, la de todos los mexicanos, a 1022, a fin de descripciones. Soriana, la de todos los mexicanos, a fin de descripciones. Soriana, la de todos los mexicanos. México se transforma. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció y anunció que la guerra y los jefes de gobierno de Estado, de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, hayan respaldado la postura del gobierno de nuestro país, ante la violación de la soberanía nacional, y el derecho internacional y del sigo cometido por Ecuador, al hallar la embajada de México el pasado 5 de abril Espera tu especial en Zap Club Aceite Colombia con 4 piezas de 800 mililitros cada uno a 119 pesos en tu club en línea Válido a 30 de abril Grupo Fórmula abriendo la conversación Todos nuestros contenidos en RadioFórmula Guadalajara.com Continuamos con la información más relevante del día en Fórmula Noticias Jalisco con Iram Espinosa de Los Monteros 4 con 1, 4 con 1 Regresamos a RadioFórmula Jalisco 89.5 abriendo con usted la conversación escuchando a Prince ¿Es correcto? A Prince ¿Y por qué? Porque un día como hoy 22 de abril pero del año 1985 Prince publicó su LP su álbum de estudio Around the World in a Day alrededor del mundo en un día sería la traducción en español literalmente y es la misma canción que estamos escuchando en este momento una temporada en la que Prince pues experimentaba sin duda alguna con diferentes géneros con diferentes sonidos ya estaba pues posicionado muy bien en la industria musical entonces oye aquí en estos álbumes escucharemos diferentes ritmos le voy platicando en este álbum pero también no dejamos de lado los clásicos espere ahí un poco de lluvia morada es lo único es lo único que diré ¿Qué podríamos decir de Prince? pues bueno él nació un 7 de junio del año miren es de los míos de junio del año 1958 en Minneapolis Minnesota ahí en Estados Unidos su verdadero nombre Prince Rogers Nelson si se llamaba Prince fíjense ¿Qué podríamos destacar de su obra? pues bueno el color ¿no? la seriedad y el respeto el respeto a lo que a lo que hacía este artista el ritmo y su composición porque Prince estaba envuelto en todas todas las etapas de la producción de la canción desde muchas veces o en todas pues sí desde muchas veces en la letra de la canción y cuando se consagró hasta incluso en la producción de muchos de ellas ¿Qué podríamos decir de este personaje? pues vean le cuento una historia divertida sabía que Prince tiene un Oscar de hecho tiene dos Oscars el señor Prince se ganó el Oscar por su película que habla de su vida la película se llama Purple Rain del año 1985 fue la ganadora mejor banda sonora y el Oscar a mejor adaptación musical categoría que de hecho ya no existe entonces el último ganador de esa categoría fue Prince el Oscar a mejor adaptación musical seguro ese dato ese dato no lo traía por ahí por eso y más escucharemos a Prince en el regreso de cada corte comercial tenemos más información antes de ir a una pausa le platico brevemente acerca de esta denuncia que pone Morena la coalición ya con los partidos aliados la coalición sigamos haciendo historia presentó una denuncia en el INE esto por los espectaculares de confío en México estos espectaculares que llaman al llamado voto útil entre Xochitl Galvez y Pablo Lemus pues bueno Morena y sus aliados ya presentan esta denuncia en contra de confío en México esta organización civil que llama a este voto cruzado digamos en Jalisco ¿qué más? pues bueno desgraciadamente autoridades reportan el hallazgo de un cuerpo humano esto dentro de una obra de construcción en el municipio de Tlaquepaque disculpe específicamente en la colonia Los Potreros esa esa información los detalles acerca de la misma y el reporte de Fátima Aguilar se lo tendremos al volver de una pausa cuando piensan en Jalisco piensan todo el dolor que los mayores han causado miedo desaparición hogares sin agua campesinos abandonados mujeres violentadas y espacios inseguros yo no puedo ignorar la indiferencia y la traición que cometen contra ti y su familia soy Laura y tú y yo podemos crear una realidad distinta para Jalisco por un Jalisco seguro Laura candidata gobernadora de Jalisco cual es su fuerte corazón por Jalisco el PRI se resuelve vota PRI soy Pablo Lemus y quiero lo mejor de lo mejor para nuestras niñas y niños renovaremos sus escuelas les daremos tabletas electrónicas y paquetes escolares gratuitos regresarán las escuelas de tiempo completo y contarás con guarderías nocturnas llevaremos la red de polmenas de unidades deportivas a todo el estado para las niñas y niños de Jalisco siempre lo mejor Pablo Lemus candidato a gobernador en Jalisco movimiento ciudadano claro en la fiesta te metes lo que sea para pasar la vida pero en realidad sabes que te estamos viendo en el rato para la zona de un movimiento en la zona de la zona ahora en la zona ya depende de la zona de la zona de la zona de la zona es 50 veces más potente de la zona de los 100 personas no licenciamos no te arriesgues no estás si necesitas ayuda llame a la línea de la vida 837-12000 secretario de la misión la federación de trabajadores de Jalisco CTN invita este primero de mayo a conmemorar el día internacional del trabajo fortaleciendo el congreso estatal obrero de Jalisco también haremos la caravana de la unidad del autotransporte público y disfrutaremos de la quinta feria septemnista en donde se podrán disfrutar de juegos mecánicos destreza inflables antojitos mexicanos y se arriesgarán electrodomésticos se llevará a cabo este primero de mayo en las instalaciones del palacio de la cultura y comunicación STIERN CTN el mexicano Manuel Guerrero fue acusado formalmente por la policía de Qatar con cargos relacionados con posesión de droga con delito menor sin embargo el mexicano había sido detenido por su orientación sexual así lo señaló su hermano y abogado Enrique Guerrero protección civil activó alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes granizo y rachos de viento para 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México la cancillera Alicia Barça le informó que 20.984 mexicanos que viven en el extranjero ya solucionaron su situación ante el INE por lo cual podrán votar en las elecciones del 2 de junio en 23 centros instalados en Estados Unidos Canadá España y Francia informó Ixel Vanegas más detalles en radioformula.mx Grupo Fórmula abriendo la conversación en radioformula.guadalajara.com Continuamos con la información más relevante del día en Fórmula Noticias Alejo con ir aves y nota de los enteros primero en Fórmula Noticias Número Noticias en Fórmula Noticias en la segunda la canción más conocida la Canisco Port Portrain me la aribé de decir que es la canción más conocida de Rit es un jugador global con la función que cuenta de diferentes de formas con la más optimizada al menos acá en el mundo occidental y así siendo Noticias más Se evidencia que resulta que más se escucha. Seguimos con información. Oiga, las campañas electorales están con todo. Entre las denuncias presentadas por las diferentes coaliciones, y en las denuncias jurídicas, ya se presentaba la provincia que presentó Morena. A su momento, un número fría en donde presentaron mujeres de EMC a diferentes cargos. También presentaron denuncia contra el nuevo alacrillo a su vez. Y así se me está pasando. Y esto se va intensificando todavía más. En la Ucara está de la Ucara, de abril. Es un curso de ocho días. Lo será aún más en mayo. Ahí es cuando más se nos van a aprender sin lugar a dudas. Y junto a las campañas electorales, hoy vamos a ver que el expresidente de la Ucara, de la Ucara, de la Ucara, presentó su proyecto en nombre a Eurazzo. Según lo expresado, plantean invertir 100 millones de pesos solamente en el centro histórico, en las que se acopan, hay que atrapar, en la ciudad de Colombia. El campo es simple y sepan gran cantidad todavía de personas, de perdidos. Esto de la Villa Maesera, o la Villa Maesera, pues sigue siendo una manera muy importante. Martima Aguilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? El centro histórico. Una cifra nunca antes hecha por un gobierno anterior. Esta va a ser una cifra récord. Queremos que nuestro centro de Zapopan comienza en uno de los más atractivos, no solo de la zona metropolitana, sino que sea un centro con mucho turismo, con mucha demanda económica. Bueno, pues ahí la declaración del candidato. A eso se suma también que prometió promocionar zonas como Huaxla, Huilotlán y San Lorenzo. Son zonas rurales con actividades de ecoturismo. El apoyo, como ya les digo, de 100 millones de pesos para el campo, 30 millones serían como incentivos económicos y otros 30 en proyectos productivos. La inversión en mercados municipales fue una de las propuestas que hizo el candidato y aquí los detalles que da. Vamos a terminar de rehabilitar los mercados municipales. En esta administración pasada, reducimos 40 millones de pesos para la remodelación de seis mercados, así como la planta alta y el virador de Lázaro Cárdenas, del mercado Lázaro Cárdenas. Pero faltan nueve mercados por renovar, incluyendo la parte alta, la planta baja del mercado Lázaro Cárdenas, de los cuales se van a destinar 40 millones de pesos. La planta baja del mercado Lázaro Cárdenas es el objetivo de la última generación. Por ejemplo, hay programas que лежen en el municipio con la casa del autor, como hace el reto de Lacopla, y también el programa de símbolos de incendios para hacer un yacidad y unidad privada a lo único que ha dado a los millones de pesos que tiene el edificio de Lacopla. Entonces, ¿cuál es el propuesto? Pendientes, Fátima, te agradezco mucha la información. Gracias, una vez, muy buenas tardes. la campaña y ya que estamos con los de MS porque el fin de semana el sábado por la noche vaya al evento que organizaron los candidatos de MS a Tlajomulco con el candidato a Tlajomulco Carado Quilino Velázquez más o menos más o menos las personas que acudieron a este evento en la Unidad Deportiva de Chivabar donde se encuentra en Chulavista ahí más básicamente reafirmaron que están en posibilidades de triunfo ahí ambos se enteraron básicamente como los preferidos en las encuestas obviamente cada uno para su cargo reitero Carado Quilino para el gobierno municipal de Tlajomulco y Pablo Lemus para el estado de Jalisco ahí pues se puede decir sin lugar a dudas que MS ha logrado hacer de Tlajomulco su bastión su municipio de mayor influencia 15 años ya lleva este municipio siendo gobernado por esta expresión política a ver comenzó con Ricardo Faro y desde entonces no se ha movido este municipio la cuna de MS así le llaman tiene presencia el partido ahora ya a nivel estatal nada más y nada menos gobernando el estado pero también a nivel federal han logrado ir ganando posicionamientos a partir de ahí el discurso tanto de Gerardo Quilino como de Pablo Lemus fue en torno a refrendar que Tlajomulco es el bastión más importante de MS en todo el país y ahí además le mencionaba que fue un evento de gran tamaño no solamente por la cantidad de personas sino por el ambiente en realidad que se vivió porque llegó nada más y nada menos que Yoawi quien es aquel que conocimos muy pequeñito originario de la región indígena del estado de la región norte de Jalisco cuando lo conocimos muy pequeño con esta forma como muy animosa de cantar en los spots de campañas electorales creo que la primera vez que se utilizó su voz fue con Enrique Alfaro ¿no? y esta corito de na 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 movimiento naranja bueno pues en realidad es con Yoawi quien estuvo ahí presente en el Chivabarrio imagínese usted se pusieron a bailar ahora con la canción que también ha resultado un éxito a nivel nacional e internacional porque me decían que ya la canción de Jorge Maínez no Jorge bueno Álvarez Maínez Jorge Álvarez Maínez precisamente está buscando ser presidente de México por la misma expresión política por MC entiendo que hasta en China están haciendo TikToks con esa canción pues miren no cabe duda que la música une las fronteras bueno pues eso ocurrió el fin de semana también el sábado y pues bueno además se mencionó los proyectos prioritarios en la campaña o mejor dicho las promesas de campaña entre eso pues ampliar la línea 1 del tren eléctrico más para allá para también la Comulco y evidentemente a finales de este año se mantiene la promesa de que la línea 4 del tren ligero ya estaría también operando entiendo que Pablo Lemus lo que ha venido ofreciendo es que esta línea 4 se ampliaría durante su gestión si es que llega a ser electo hasta el poblado de San Agustín y tendría evidentemente una conexión hacia el centro de la ciudad de Guadalajara bueno esa es la información que ha venido trascendiendo digo cerrando por parte de algunos de los que de MC están buscando ser electos y pues seguimos con campañas sin lugar a dudas será lo que desayunemos comamos y cenamos y cenamos de aquí al 2 de junio que es cuando serán las elecciones oiga que opina usted por cierto de lo que dijo el presidente de lo que le mencionaba el presidente de México Alejandro López Obrador ya vi un video de como este grupo increpa a Claudia Sheinbaum cuando estaba allá por Chiapas bueno pues si llama la atención la verdad que solamente fueron muy poquitos los medios que lograron captarlo él dice el presidente que fue básicamente latinos a quien evidentemente se le diga con Carlos López de Mola y quien ha resultado uno de los personajes del periodismo más mencionados por el presidente López Obrador y no de buena forma pausa breve y regreso 4.20 Grupo Fórmula abriendo la conversación El Infonavit está más cerca de ti sacar un crédito sacar un crédito o contar con soluciones de pago o realizar un trámite es más fácil que nunca con las siguientes opciones de atención Mi cuenta Infonavit nuestras ferias de servicios o en Infonatel 800-008-3900 porque aquí primero las y los trabajadores Infonavit estés en donde estés Morena se va los programas sociales se quedan nada más que le vamos a poner más le vamos a poner la pensión desde los 60 años los adultos mayores tendrán medicinas las mujeres van a tener la tarjeta La Mexicana que les va a dar 5 mil pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad voy a subir 3 programas más a la constitución el de alimentación el de mujeres y la de congresar el de México sin miedo a la verdad Nochil Presidenta candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México la opción ciudadana Vota TV Esta campaña es tuya Tú me trajiste aquí y vamos a ganar Haz tu campaña Pinta tu guarda tu ventana tu coche Haz tus cartones y presúmelos Oje todo el corazón Aquí los mejores espectadores son los mejores Ni miedo a México Ni miedo a ganar Por el ejercicio Sochil Presidenta Navidad de la Cere Fuerza y Corazón Nochil Presidenta En Soriana 25% de descuento de línea blanca desacondicionados y microondas ni idea Pues la televisión con 70 pulgadas 4K 11990 Invitation 5 está en el B 9990 Más 18 meses sin interés en BBVA y para vela Soriana la de todos los mexicanos Gine Cine Gracias. 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 Saludos. Buenas tardes. Por primera vez que podía, ya, saludante... Oye Sebastián, eh, me sorpresa también, no te parece, esta reunión que tuvo el promedado en la cabeza de Calvario con el presidente José Pablo. Digo, ambos ya, en la parte final de su gobierno, casi en unos meses, quiero decir, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y el hecho de que el gobernador Enrique Alfaro cuando la prensa, porque había miembros compañeros de la prensa, antes de que fuera esta reunión con el presidente, le preguntan acerca de este tema y evitan hablar del tema. Lo que dice es que la reunión es para temas educativos y presupuestales, nada más. Sí, sí, sí. Y además fue un video grabado previo a la reunión. Y además también anunciaba el gobernador Enrique Alfaro que se llegaba también en el mañana. Y además fue un video grabado. 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 En esta ocasión no tenemos... Gracias.